Buenas estamos a un nuevo vídeo vamos a probar hoy Genesis es un juego exclusivo de play 4 lo tenéis disponible en el store y es un MOBA un género que yo pues no controlo mucho está más bien inspirado en juegos de pc o móviles pero esta versión de play 4 pues está muy bien adaptada se juega perfectamente con el mando y yo que no soy ni un experto pues me hice tutorial y la primera misión el juego tiene motores un real engine se ve bastante bien tiene las explosiones y los efectos de luz bastante bien hechos y la verdad que yo no puedo opinar si es mejor o peor que otros pero a mí pues lo que vi me está gustando el juego tendremos un modo campaña o si no batallas 5 contra 5 online y la gente que quiera lo puede disfrutar gratuito nada más os dejo con la primera misión espero que os guste un saludo y hasta la próxima good job our science division has repaired the enter this time let us manually choose spell location hold l2 button and move the right stick to complete the action trespasser submit to the sasra what on earth is that it speaks our language don't underestimate your foe attle spielt it with everything you've got good you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.